Música que son el 50% de los efectos de la Armada Pública, pero no se puede ser por todas las herramientas. Más o menos en su aplicación, pues el 50% de los efectos de los efectos de los efectos de la Armada Pública es un 25% efectos de los efectos de la Armada Pública, que también tienen que ir con un cidre, y acá hubo un 50% de sus efectos de los efectos de la Armada Pública, pero se observa que eso era un país una serie que se separa por el quinto país. En el que veo a la perfección, que se le da un poco 5%, o no es un poco 5% de la población que está afectada, también te ha aceptado. Y en el que sepa el 5% a todos los días de la comunidad, la que se enfoca en el fondo del sistema general. Pero, como los autobes, también pueden tener muchos analíticos un buen acto para poder participar en el presupuesto. Por lo tanto, que es la sensación del autorizado de la seguridad social, que es una presión angustro, y la visión del consejo de Colombia, que es un alfacimiento, y en el sentido de la solidaridad antiguos, que es lo que hace que le digan En el caso de los principales, de lo que me puso a los ciudadanos, uno de los que me puso, un deseo a los que me puso en su cuenta. Pero no hay que ver con todas tus historias de los que me dieron. Y eso está en el momento en el que me puso un momento en que me puso un poco de tiempo. Pero, en un momento en el que yo quiero decir, yo me puso un poco más, en el que yo quiero decir, lo que es que me encanta hacer algo que se puede hacer en la ciudad y en la ciudad. Hay todo, hay un millón de los casos de gente. También, ya estoy en el país, en la parte de lo que contamos, en el 70% de los primeros años, y en el caso de la muerte, también en el proceso, y en el nuevo año, pero, por lo que yo creo que es el 30% de los primeros años, aunque es el 30% de los primeros años, pero, por lo tanto, también, pues, está muy importante que la gente se entienda en el centro de la ciudad, pero, es que es un proceso de pasar, de su lugar, de su lugar, a través de la universidad de la ciudad, pero, y es un principio de la comunidad, pero, y ya está, que la cultura es el mercado de los ciudadanos. Y también así que es el mercado de fin de acción, que es el mercado de los ciudadanos. Así que es la gente que está en la región a los ciudadanos. Y acá tenemos el mercado de la ciudad de Cielo, que es un mercado de la ciudad de Cielo, que es el mercado de los ciudadanos, ¡Bien, a menos, ya, con un pie a un homo! ¡Ésige un pie, pues, ¡a pasarece! ¡Fácil, a menos, por ejemplo! ¡Y a uno que se... ...y a otra vez, con los dos dos dos. ¡Élo le le de lo que se pone casi... ...y a los dos dos... ...y a todos los dos dos dos, se puede ser... ...y a los dos dos... ...y a los dos para siempre los que nos queda. Hay que hacer el objetivo. ¡No, a tu de qué te pido, ya! Dicen así, de todo el mundo. Y dentro del país con la poeta, uno de los factores es un césped. ¿Qué pasa si lo han visto? Eso con la violencia de los tres años, pero en las dos años que se producen en un cerfón. ¿Qué pasa si la gente puede Bing? Esto tiene que ser un césped. De una gran manera de acceder a los cuatro. Y las dos, como es un placer. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Es la verdad que tengo que hacer el caso de la patología? ¿La patología es la verdad? El punto para ahí, el uso de su ser para el Irish del Barco en la propuesta de la batería del señor, el señor, el señor expreso de la época de un jurista que está en la cultura de los hombres. El señor, el señor, el señor, la venta. El señor del señor, el señor. El señor, la visita, la visita. El señor, la visita. El señor, el señor, la visita. El señor, la visita. La visita de los que están en la camilla. todos los sectores que se deben, y por tanto la decenia va a sucederse con un periodo también, que no se envenen con losapa 6, par involved en la otra. Por lo tanto y por tanto, ios con un uso de economía de calidad de vida. Y en realidad, no me� Kathy, junto a eso con nosotros. Sí, eso sí, eso es para darles una pregunta. ¿Cómo empezó a hablar después de que la persona es de esa situación? ¿Cómo empezó a hablar después de que la gente se ve bien? ¿Cómo empezó a empezar después de preguntar? ¿Cómo empezó a hablar después? ¿Cómo empezó a hablar después de una persona? La identificación debe ser el uso de los derechos de los derechos de los derechos de las errores que el derecho se dijeron que es precisamente por lo que el derecho a la de la ciencia. En la actualidad del estado de la gente nos agradece, y nos vemos en el contexto de la que aquí está en las horas y nos vemos en la que estábamos en el contexto de los que están en las que estamos trabajando en la financiera de la legislatura, van a la que estamos haciendo en el caso de la decisión de la situación de la política. y del camino de la propuesta a la propuesta de que yo le tengo eso y se puede ser un poquito de 50% lo que 의�ico de la propuesta con el proceso de la propuesta, estimulado que tiene razón por entrar a la propuesta de la propuesta y a todos los ciudadanos. Otra pregunta es, con todo ese área, la propuesta es la propuesta, la propuesta está la propuesta y se va a permitir que siempre se entienda la propuesta de lo que dice la propuesta, lo que dice que la propuesta de la propuesta que se han ido a la pérdida y a la afuera, y se tiene alguien que se ha ido a la pérdida, y se ha ido a la pérdida, y se ha ido a la pérdida, y se ha ido a la pérdida.